El marido de la vaca Hola amigo Jesús, padre, está pidiendo ¿Usted no lo ha bailado a los merenguitos, Jesús? ¿Eh? Baila los merenguitos, que eso es terapia Mañana miren ustedes, si bailan, pa' de merenguitos, miren Como un gallo en la tragua, eh Ahorita si yo no hay alguien que me ayude a tocar Baila va a estar Yo también Ahorita si yo no hay alguien que me ayude a tocar Plata de la vaca ¡Eh! 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 Que vaya mi edad, hola madrugar Qu By Baila, hola madrugar Quiero que me lleue, He gran maya que él ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!